Pues esta silla la hizo mi papá. ¿No es cierto? ¿La hizo mi papá? No, porque mi papá es el que hace la madera. Ah, sí, pues mi papá es el que hace la tela para que te sientes. Papá, ¿verdad que tú hiciste esta silla? ¿Verdad que fuiste tú, papá? Sí, yo la hice. Sí, la hicimos entre los dos. En solidaridad nos dijeron cómo hacerle para asociarnos. Ahora tenemos asistencia técnica. Nos dijeron que si tu papá hace la madera y yo la tela, podíamos asociarnos y volvernos empresarios. Ahora estamos vendiendo re bien nuestras sillas. ¿Ya ves cómo se hizo mi papá? Y mi papá, ¡qué padre! Con solidaridad, los mexicanos emprendemos hacia el progreso. Desde que se inició el programa Empresas en Solidaridad, se han apoyado a más de 4.000 empresas en todo México. Solidaridad, unidos para progresar. ¡Gracias!